Si ya estás cansado de que Facebook le baje la calidad a tus imágenes y no salgan tan bien al momento de subirlas tal y como lo habías planeado, y pues en este tutorial te enseñaré a cómo subir tus fotos en alta definición, pero no solo eso, sino que también te enseñaré a cómo subir tus videos en HD, y todo de una manera rápida y sencilla. ¡Comenzamos! Te empiezo diciendo que este es un tutorial demasiado pero demasiado fácil y rápido que simplemente basta con ir a la configuración de Facebook, y ya una vez que hayamos entrado lo que vamos a hacer es irnos a la parte de más abajo hasta encontrar la sección de contenido multimedia y contactos. Una vez que estemos aquí, entramos y como podemos observar, por predeterminación de Facebook tiene deshabilitado subir imágenes en alta definición, entonces nosotros lo que vamos a hacer es que nosotros lo vamos a activar, y pues si también queremos subir los videos en alta definición, pues de igual manera lo activamos, y ya de esta manera todas las imágenes que subamos a Facebook se subirán en alta definición o por lo menos en la estándar en la que está, y ya no te quejarás de que Facebook le baja la calidad a tu imagen. Este ha sido el tutorial demasiado corto pero que sin duda es de gran ayuda, dale like al video si te gustó, suscríbete al canal y activa la campanita, sígueme en mis redes ya que ahí subo información y todo lo relacionado con tecnología, comparte con tus amigos para que activen el alta definición en sus imágenes de su Facebook fácilmente, y por último coméntame que te pareció este tutorial, esto ha sido todo por hoy, nos vemos hasta la próxima, chao!